Muy buenos días a todos otra vez ahí en Casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parecialmente nublado con una temperatura máxima de 22 grados con una mínima de 15 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parecialmente nublado con una temperatura máxima de 24 grados con una mínima de 17 grados. Para la zona media se pronostica un cielo parecialmente nublado con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 29 grados con una mínima de 24 grados. Y para la zona huasteca se pronostica un cielo parecialmente nublado también con probabilidad de lluvia con una temperatura máxima de 26 grados con una mínima de 20 grados. Y así es como estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Más adelante les estaré platicando cómo estará en nuestras ciudades vecinas.